Sigo adelante con las discografías, ahora le toca el turno a una banda de mis bandas preferidas Aquí tengo que decirles que no soy objetivo para nada, me gustan todos los discos, adoro todos los discos Me parece fabuloso, estoy hablando de Seru Giran, el primer disco, este que se llama como la banda, Seru Giran Este disco en esta edición no tiene un muy buen sonido, pero ahora hicieron la edición aniversario que suena extraordinario Finalmente un sonido que le hace justicia a este disco que es uno de los discos más importantes Porque acá está Seminare, acá está Itileda, tiene unos arreglos orquestales este disco, el tema Seru Giran Bueno, este disco es fabuloso, suena increíble, ya rock progresivo que Charlie había adelantado en pequeñas anécdotas sobre las instituciones Después siguió con la máquina de hacer pájaro, que también voy a hacer un video Pero vamos con Seru, este disco acá, ustedes saben, Charlie García, David Le Bon, Oscar Moro y Pedro Aznar El solo debajo de Itileda, ¿qué les voy a decir de este disco? Una maravilla, este disco es fabuloso Sigo adelante El segundo disco de Seru Giran, La Grasa de las Capitales, una obra maestra, la canción La Grasa de las Capitales Pero acá también está Perro Andaluz, Viernes 3 AM, Noche de Perro Un disco extraordinario, que también tuvo su edición aniversario, suena muy bien Pero este disco suena ya bastante bien, hay varias ediciones de este álbum, hay una de... este era el catálogo de Music Hall Y esta edición suena muy bien, está hecha, es un transfer de la cinta original, este disco es del año 2002 ¿Sí? Bueno, pero la edición aniversario suena mucho mejor Este disco, una maravilla, total, bicicleta, bueno, acá tiene a los jóvenes de ayer, que es una obra maestra Con esa introducción extraordinaria Acá tenemos también Desarma y Sangra, Mientras miro las nuevas olas ¿Qué sé yo? Un disco, canción de Alicia en el País Un disco extraordinario, extraordinario, por donde se lo mire Suena increíble, acá suenan bien, Cerú Girán, esto está grabado, ya el disco original suena muy bien Este, que es el cuarto disco de Cerú Girán Y el último de la primera etapa, que es Pepperina Alguna vez escuché que Charlie García dijo que Pepperina era un homenaje a Sgt Pepper Pepperina, Pepper, bueno, esa cosa Tiene sobre grabaciones, algunas cosas psicodélicas, no tanto el tema Pepperina El tema llorando en el espejo, son obras maestras Y acá está Cinema Verité, que es uno de los temas más complejos y hermosos de Charlie Pepperina Bien, seguimos adelante, acá se produce la separación de Cerú Girán Y sale este disco, que es un disco en vivo Bastante toqueteado en estudio, digamos Pero es un discazo, es un discazo Y acá está el tema No llores por mí, Argentina Que está bueno, porque ese tema no estaba en ninguno de los cuatro discos anteriores Así que tiene ese tema inédito y también está Popotito Acá, que es un tema inédito El resto son todos temas que ya conocíamos, entre ellos Seminares Y el disco termina con 80 Leda, una versión en vivo extraordinaria Con ese solo de bajo extraordinario Esto tiene fotos, unas fotos hermosas Bien, esa es la primera etapa de Cerú Girán Hasta que se separan Ahí empiezan las carreras solistas de todo Y hay una vuelta de Cerú Girán en el año 92 Donde sacan este disco en estudio que se llama Cerú 92 Para mí es un discazo Ya no es tan rock progresivo como era el sello de la banda Es un disco más de los 90 Para mí está buenísimo Acá está Mundo Agradable de David León No es uno de los temas que más me guste Pero tengo que reconocer que es un clásico Y el solo de guitarra está extraordinario Está Nos Veremos Otra Vez Está hundiendo el Titanic, es un temazo Y no puedo dejar que es uno de los temas que más me gusta de Charlie Y de este disco, ¿no? Después de esto también vino el disco en vivo Que es un disco doble Esto pertenece a los recitales de River Un disco doble Con todo lo que hicieron en ese concierto Tiene 11 temas un disco y 9 temas el otro Y tiene un ser acústico que está buenísimo Pero bueno, el disco vale la pena Es un documento de lo que fue la vuelta de Seru Giran en el 92 Hay un disco más Hay un disco más Que es un disco que parece ser que es una cinta que encontró Oscar Moro Y Pedro Aznar lo remasterizó No se pudo hacer absolutamente nada con este disco La cinta está tal cual Hicieron el transfer Lo masterizaron Y así salió Y la verdad que este disco es fabuloso Es fabuloso Primero que tiene un repertorio extraordinario Y segundo que suena realmente como sonaba Seru en vivo Y como sonaba Seru en vivo es algo que yo nunca vi Suena increíble Suena increíble Este disco es fabuloso Y pensemos que es del año 1981 La grabación Porque el disco salió en el año 2000 Adentro Cada uno escribe Escribe Charlie Escribe Moro Escribe Aznar Cada uno da su apreciación de lo que era Seru El disco es doble Ven Viene acá con los dos piquitos Ahora se editó en una cajita de cartón Muy lindo este disco Bueno Este disco es realmente fabuloso Esa es la obra completa de Seru Giran Yo ya les repito No puedo ser objetivo ante esto Para mí son Todos estos discos son perlas Pero bueno Los cuatro discos de los 70 Son extraordinarios Se los recomiendo Esto lo van a encontrar en las plataformas Y también están en las disquerías Se pueden comprar los discos Se los recomiendo Nos vemos la próxima